¿Qué tal amigos de La Persiana? Bienvenidos nuevamente, nos encontramos nuevamente aquí en Salón Charanguerán, un lugar que está a las afueras de Uruapan, con vista muy preciosa, y nos encontramos ahora con Dori Zamparán, de aquí de la ciudad de Uruapan. ¿Cómo estás, Dori? Muy bien, Yair, muchas gracias. ¿Por qué no te presentas aquí para los amigos de La Persiana? Les dices, tú eres de Uruapan, sí, ya dije, ¿verdad? Sí, soy de aquí. Preséntate para los que no te conozcan. Pues bueno, yo soy Dori Zamparán Araujo, Uruapense, y soy licenciada en Administración y Dirección de Instituciones. Me he dedicado toda la vida a dar asesoría, a dar cursos, conferencias, cursos, entrenamientos, a emprendedores, a restaurantes, grupos de meseros, vendedores de tiendas, vendedores de empresas, y además, bueno, pues he hecho otras cositas por ahí. Pero, de alguna manera, ese ha sido el constante en mi vida, desde la universidad, que era parte de la práctica, el dar asesorías personalizadas. Y bueno, en el último año, me he dedicado a renovar, ¿no? Esas habilidades, esas competencias. He tenido la fortuna de poder dar asesoría a un grupo grande de personas en una empresa. Y pues ahora lo estoy abriendo al público en general. Y haciendo un proyecto específico para ayudar a restauranteros uruapenses, para ayudarles a mejorar habilidades de servicio, incrementar posibilidad de venta, de aumentar ticket promedio a través del servicio de sus meseros. Estamos arrancando con ese proyecto y, pues, muy contentos. Aquí estamos. ¿Y cómo fue que te fuiste metiendo en este...? Dices que estudiaste acá en la carrera de...? Administración y Dirección de Instituciones. ¿Eso fue aquí en Europa, no? No, no. Estudié fuera del país. Tuve oportunidad de tener una beca y estuve fuera del país. Y dentro de esa carrera, que es como bastante amplia, hay una rama que se refiere precisamente a asesoramiento de personas en un espectro muy amplio, ¿no? Desde asesorarlos personalmente como para ayudarlos a encontrar su vocación de vida hasta cosas un poco más técnicas como las que yo he hecho, que han sido asesorías en habilidades de venta, en habilidades de servicio o en el manejo del estrés laboral, que es el nicho en el que he estado específicamente el último año. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de ti para meterte en eso de las asesorías? Fíjate que, yo te voy a ser honesta, dicen que hay dos tipos de personas en la vida, ¿no? Gente que como que tiene muy claro cuál es su misión, ¿no? Y que se guían por esta cuestión de hacer lo que les llena, lo que les apasiona. Ya vemos personas que por nuestras circunstancias de vida tenemos que aprender a hacer de nuestra función una misión. Sí, ese fue mi caso. O sea, yo por X circunstancias obtuve esa beca, pude estudiar eso. Dentro de las posibilidades que me ofrecía esa carrera, esta rama fue como que la que más me llamaba la atención, porque siempre he tenido como que fluidez para hablar con las personas, para equipar el trato. Y de alguna manera, pues ahí me fui encaminando. Y pues lo disfruto. Tengo muchos otros intereses, no te voy a decir que es el único, pero lo disfruto mucho y a la gente le ha gustado, ¿no? El servicio que se le ofrece por este medio. Y pues por eso es que estoy en este momento enfocada en ese proyecto. ¿Y cuándo decidiste comenzar en eso? ¿Fue cuando estabas fuera o fue ya regresaste y empezaste a trabajar? ¿O dónde empezaste? Sí, desde que estaba en la universidad, como te digo, había que hacer prácticas, era una beca, entonces había que trabajar, entonces dentro de las opciones de trabajo que te daba la beca, yo siempre elegí esta, ¿no? Entonces, desde que estaba estudiando lo ejercí, cuando regresé ya quizás hubo algunos periodos de la vida en las que estuve más ligada a cuestiones de ventas y marketing y puse esto medio en pausa, pero nunca lo he pausado del todo. Incluso en estos periodos de mi vida en los que me he dedicado a cuestiones de ventas o de mercadotecnia, siempre como que he encontrado el espacio para ofrecer un curso, para ofrecer una mentoría, para ofrecer un asesoramiento. Entonces, en paralelo, siempre lo he mantenido activo, aunque quizás no con una intensidad muy grande como la que le he puesto en este último tiempo, pero siempre, siempre, siempre activo. ¿Y cómo funciona esto de las asesorías? O sea, ¿tú puedes asesorar de un tema, lo tienes que conocer, lo tienes que dominar o en qué sentido asesoras? La asesoría, en este sentido, de lo que más se trata es de entender a las personas, ¿no? O sea, de saber escuchar a las personas de una forma activa, empática, para entonces entender cuáles son los retos que están afrontando. Yo, hoy por hoy, te digo que me he dedicado como a tres nichos. El primero, que es el manejo del estrés laboral para personas que tienen un empleo, el manejo del estrés laboral para emprendedores, y la asesoría de servicio para personas como un mesero, ¿verdad? Que está atendiendo a una gente en un restaurante o para una vendedora que está en una tienda y unido al servicio, la venta, ¿no? Entonces, en esos son los tres temas en los que yo me centro más. Pero, ¿de dónde puedo yo tener las herramientas para asesorar a una persona en alguno de estos tres rubros? Tenemos parte de eso, ¿no? De escuchar, entender la naturaleza humana, que es el gran materia de estudio de quienes nos dedicamos a la asesoría personalizada o el coaching. Y a partir de ese entendimiento de la naturaleza humana y de la empatía para unirlo con la circunstancia real, el carácter real de cada persona, poder ayudarlo a encontrar las herramientas que esa persona tiene para enfrentar mejor una situación de estrés laboral, una situación de estrés de emprendimiento, un desarrollo de una habilidad de servicio o un potenciamiento de una habilidad de ventas, ¿no? Siempre partiendo de ahí. Cuando tú iniciaste, o más bien, a ver, déjame reformular la pregunta, ¿te buscan para las asesorías? Estoy hablando de los inicios, ¿eh? Así como para que te acuerdes cómo fuiste iniciando. ¿Te buscaban? ¿Tú tenías que ofrecerlo? ¿Trabajas dentro de una empresa? ¿Es de manera independiente o cómo funciona? Fíjate que muchas veces me han buscado, ¿sí? O sea, estando, por ejemplo, trabajando en otras cosas, me han buscado y me han pedido apoyos para ese tipo de asesorías. También ha habido momentos en los que yo he ofrecido el servicio. Por ejemplo, cuando yo llegué a Iruapan hace 11 años, una circunstancia de salud, puse mi vida en pausa totalmente y cuando la reinicié, yo ofrecí el servicio, ¿no? Y ahí fueron cayendo personas que quisieron el servicio de asesoría. Después otra vez me centré en cuestiones propias de ventas y empezó la gente a seguirme pidiendo. Y hoy por hoy, en este proyecto que está ahorita vigente, tengo las dos cosas, gente que me busca y el servicio que yo estoy ofreciendo a través de redes sociales o acercándome con, en este caso ahorita, con la cuestión de los restaurantes, pues sí me estoy acercando a los restauranteros y les estoy platicando cuál es la idea para empezar a generar proyectos. ¿Y pero si tú siempre trabajas de manera independiente, o sea, asesorando a quien lo necesita o también se podría dar que seas parte de una empresa y estés continuamente asesorando? De hecho, yo hoy por hoy, aparte de mi emprendimiento, soy empleada en una empresa y dentro de la empresa estoy dando este servicio. Ok, ¿a la misma persona de la empresa o a la misma empresa? Sí, al personal de la empresa. Oye, ¿y qué hay? ¿Desde un principio tuviste claro todo lo que implicaba hacer esto o hay algo con lo que te hayas encontrado en los inicios que hayas dicho ay, esto no me lo esperaba que fuera a ser parte de este trabajo? Pues, mira, realmente no creo que nadie tenga nunca nada claro en la vida al 100%, ¿no? O sea, de eso se trata la vida y de eso se trata el trabajo en específico. De estar dispuesto, ¿no? A estar descubriendo siempre cosas nuevas, situaciones por resolver, espacios de relación humana que implican retos, que tienen cambios, que tienen giros. Entonces, definitivamente que no. O sea, se tiene claro el deseo de servirle a la persona a que descubra sus propias herramientas. Fuera de eso, una vez que estás en el proceso de la asesoría y vas conociendo a las personas, pues existen un montón de giros, ¿no? Desde el aprender a espejear bien, que de eso se trata el coaching, ¿no? De poner bien el espejo para que la persona se vea de la manera adecuada. Aprender a entender los momentos que tienen las personas para ver o no ver ciertas cosas, para asumir el desarrollo de una habilidad en un ritmo o en otro, ¿no? O sea, a veces sé que está muy claro que quieren desarrollar una habilidad de servicio, una habilidad de ventas, una habilidad de liderazgo dentro de su trabajo, pero el hecho de que tengan claro eso no siempre implica que estén emocionalmente en el momento adecuado para hacerlo muy rápido o hacerlo rápido o hacerlo lento o hacerlo muy lento, ¿no? Entonces, ahí eso es lo que vas observando con mucho cuidado, con mucho respeto para lograr que se dé ese proceso que realmente parta de la persona, ¿no? No de uno como asesor, sino de la persona que tiene que construir eso. ¿Y esto se te hace complicado de repente que a lo mejor tienes que coachar personas que a lo mejor son muy de... O a ver, más bien, ¿cómo funcionaría si yo soy director de empresa o a lo mejor soy de los que siempre tengo la razón y de repente llega alguien y me empieza a decir oye, es que tienes que cambiar esto, tienes que cambiar el otro o eso es ya donde entra tu trabajo o qué es lo que específicamente haces? Bueno, cuando se habla de un servicio de asesoría, siempre, aunque el servicio se ofrezca, es un hecho que una asesoría es un proceso intrusivo y por lo tanto, es el asesorado el que lo tiene que pedir, ¿no? O sea, tú no puedes llegar a imponer, por ejemplo, en lo que hablábamos hace rato de la empresa, ¿no? Imagínate que te contratan en una empresa para dar asesoría a todos los empleados. Bueno, se ofrece el servicio, pero no puedes obligar a todos los empleados a tomarlo, número uno. No puedes obligar a todos los empleados a mantenerse en el proceso en caso de que en un momento dado no se sientan capaces de seguirlo desarrollando. Y número tres, muy importante, en un proceso de asesoría nunca le vas a decir a la gente qué tiene que hacer, ¿sí? Le dices lo que le convendría hacer, ¿sí? Y lo dejas que él lo ejecute, ¿no? O sea, no es un trazo en el que le lleves la mano a la persona, más bien es la típica plantilla mágica en la que le dices mira, esos son los trazos que te convienen, le pones el papelito tissue arriba y le das el lápiz y si quieres hacerlo, hazlo y si no, no, ¿no? O sea, el coach en este sentido no puede estar al nivel, por ejemplo, de un coach deportivo de decir tienes que hacer esto porque, ¿cuál es la diferencia? Pues un coach deportivo cuando toma un atleta de alto rendimiento o mediano rendimiento número uno es el atleta, ¿no? El que quiere ganar, ¿no? Y entonces es en ese deseo de gane que le da permiso al coach de exigirle lo que le tiene que exigir físicamente para que logre sus metas. En el coach de servicio o de manejo de estrés es muy diferente, ¿sí? Porque ahí estamos hablando de que muchas veces las personas quieren lograr algo pero uno es el que les va diciendo mira, puedes hasta aquí, ¿sí? O puedes de esta manera y yo te digo lo que puedes pero está en ti si lo haces o no lo haces y en qué ritmo lo haces y nada más, ¿no? O sea, no mides resultados, no le estás exigiendo metas, simple y sencillamente le pones la opción y lo dejas. Que tome su decisión. Y ahorita que dices de los resultados es lo que te iba a preguntar pero para ti, o sea, ¿cómo mides el resultado y de saber de que te quedes satisfecha de que estás asesorando a alguien y que digas bueno, sí cumplí mi meta, lo logré asesorar? O sea, ¿qué es lo que te hace sentir bien cuando asesoras a una persona? En el trabajo humano la medición no es lineal, ¿sí? Porque hay muchísimos factores, sin embargo, siempre tienes la posibilidad de constatar que la persona empieza a tener resultados diferentes, ¿sí? ¿Cuál es el indicador? Eso. Sí, por ejemplo, imagínate que llega un emprendedor que está derrotado, ¿no? Porque el estrés lo ha agotado a un punto en el que no se siente con la fuerza para seguir adelante y sin embargo sabe que quiere seguir adelante, ¿no? Entonces, pide asesoría para poder manejar ese estrés. Entonces, lo vas ayudando a analizar la situación y te das cuenta de que a lo mejor se está poniendo metas que no son congruentes con lo que él tiene posibilidad de hacer. le tratas de dar luz sobre eso para que él vea cuáles serían las metas adecuadas y entonces ves que modifica, ¿no? Este, su rutina de trabajo, las inquietudes que tiene y empieza a subir su nivel de energía y a estar más suelto, estar más fluido y estar menos presa del estrés. El observarlo y ver qué hace esas modificaciones, pues es lo que a uno le dice está funcionando el asesoramiento o no está funcionando el asesoramiento. El factor satisfacción no depende de ese resultado porque el resultado no lo puedo dar yo como asesor, lo va a dar la persona que decida hacer o no hacer las cosas, pero el factor satisfacción está en la energía nueva que nace de esa persona de descubrirse, ¿no? en la realidad en la que está y en cómo puede llegar a la realidad que quiere. Entonces, implica un cambio de actitud de la persona con la que estás trabajando, ¿no? O sea, tú le das como el camino y de decirle, porque me imagino que con la experiencia que ya tienes puedes detectar no a lo mejor su trabajo en particular, pero sí su persona de cómo piensa al respecto de una situación y cómo la podría modificar para que esa situación la enfrente de una manera más adecuada. Es correcto. Sí, sí, o sea, todas las acciones obedecen a una cierta emoción que se genera de un cierto pensamiento, ¿no? Entonces, cuando tú vas viendo que la persona empieza a cultivar voluntariamente otra serie de pensamientos que le generan otra serie de emociones y por lo tanto le dan energía para ejecutar otro tipo de acciones, pues entonces estás viendo que hay que hacer. ¿También metes psicología ahí tú? Pues no puedo decir que psicología porque no lo es, pero es que el coaching de eso se trata, ¿no? O sea, porque de otra manera no se llamaría coaching, se llamaría contratame para hacer las cosas por ti. No. Y para que a alguien que nos esté viendo que esté en esa situación de estrés o de lo que tú me decías, de lo que tú coach haces en específico, ¿algún tip que les puedas dar? Ok, vamos a dar tres. Vamos a hablar primero de estrés laboral, ¿sí? O sea, si tú eres un empleado de una empresa y estás padeciendo de estrés laboral y eso te está quitando energía o quitando satisfacción para hacer lo que tienes que hacer, el primer tip que se te puede dar es el siguiente. Párate todas las mañanas frente al espejo cuando te estés arreglando y dite a ti mismo soy responsable. Es muy común entre los empleados que de repente se nos olvide que nosotros tomamos la determinación de rentar nuestro tiempo, nuestro talento, nuestra energía a una empresa por un determinado número de horas a cambio de un salario y empezamos a generar lo que llamamos el complejo del explotado. Ese complejo del explotado queta muchísima energía y causa muchísimo estrés porque nos hace sentir que no estamos haciendo lo que queremos. En el momento que tú dices yo soy responsable recuerdas que tú estás haciendo lo que tú has decidido hacer y puedes hacerlo en los mejores términos convirtiendo tu función en destino para que te cause un alto grado de satisfacción y eso te libera de estrés y te da nuevas ideas para vivir el trabajo de otra manera. Un tip para un emprendedor los emprendedores suelen de repente sentirse muy solos ¿sí? Y esa soledad ese de repente no tener a quién preguntarle a quién pedirle un consejo con quién espejear una idea de repente les causa un estrés muy grande y empiezan a sentirse agobiados ¿no? por la carga del emprendimiento de tener que hacer todo solos. Si tu causa de estrés como emprendedor está haciendo eso recuerda que no estás solo vivimos en la era de la información la era digital nos permite conectarnos con un sinnúmero de mentores que pueden ser gratuitos pueden ser pagados te puedes meter a YouTube y poner qué es lo que te está causando conflicto en ese momento y empezar a espejear ideas de manera digital puedes llamar un amigo que ha tenido éxito en un negocio aunque sea de otra índole y platicarle tu situación y escuchar qué es lo que él te tiene que decir que aunque tú estés vendiendo ropa y él esté vendiendo impermeabilizantes créeme que si él ha tenido éxito te va a poder dar luz sobre eso entonces no te hagas presa de tu soledad sal digitalmente sal personalmente platica lo que tienes en tu mente espejealo y redirecciona esa idea que entiende que eres parte de una comunidad y que no estás solo y un tip para manejo de estrés quizás de este un mesero es algo muy importante el oficio de ser mesero es uno de los oficios más maravillosos que hay en esta vida porque te permite trabajar en cualquier lugar del mundo y ganar lo que tú quieras o sea realmente si lo sabes hacer es algo muy importante entonces si tú de repente te sientes estresado porque estás en mesero solo porque pensaste que no podías encontrar otro trabajo o estudias y trabajas y tu única opción es ser mesero siempre recuérdate eso estás aprendiendo un oficio que te va a garantizar la libertad de poderte mover a cualquier punto del planeta y siempre tener trabajo el orgullo la satisfacción que genera esa idea sobre ti te va a ayudar a vencer un montón de miedos a ser cada vez más cercano al cliente en el sentido de tener verdadera vocación de servicio y generar relaciones humanas que aunque sean instantáneas y no se vuelvan a dar te van fortaleciendo esa habilidad de contacto con las personas que genera siempre redes de negocio y posibilidades de hacer dinero muy buenos tips para que los tengan en cuenta y lo que decía el trabajo no importa el trabajo que hagas pero que lo hagas bien porque a veces es la idea que tenemos es que nomás este trabajo pude obtener pero pues qué tal si cambias tu forma de ver y lo que dices las ventajas de poder tener un trabajo como mesero y que si te especializas y te vuelves un excelente mesero pues siempre te va a ir bien te van a dar buenas propinas o sea es la forma de verlo cualquier cualquier trabajo es digno y este y ahorita que mencionaste la cuestión del estrés en el emprendedor que pueden usar las tecnologías como en tu rubro como ha ido cambiando la cuestión de la implementación de la tecnología porque antes no había el internet como está ahorita yo me imagino que muchas personas lo ven ahorita ya como como algo del día al día pero hubo su momento cuando se estaba implementando que que no tenía estas herramientas que tenemos ahorita trabajos que nacieron como webmaster como manejador de redes que ahorita ya son empleos antes eran pues como no te los imaginabas que podrían llegar a existir en tu rubro como ha ido evolucionando la cuestión de la tecnología y la implementación de la misma pues muchísimo porque finalmente gran parte del trabajo de un asesor de un coach consiste número uno en escuchar que es lo más importante y segundo en hablar entonces dentro de la parte del poder hablar y de poder buscar medios para inspirar a las personas para ayudarlas a reflexionar pues las nuevas tecnologías pues son una enorme plataforma yo ahorita en este nuevo emprendimiento de esta cuestión del coaching si estoy pues explotando el YouTube ya sabes ya abrí el canal de YouTube subo clips apenas estoy empezando pero estoy empezando con una serie de tips prácticos para manejo de estrés de empleados o sea de godines felices así le llamo estoy igualmente escribiendo un blog tengo el website y también se está subiendo contenido ahí se manejan obviamente el Instagram y el Facebook igual se está subiendo contenido para generar reflexión generar auto visión y descubrimiento y pues está en pañales pero está teniendo una buena aceptación y creo que puede de alguna manera ser un proyecto muy interesante de hecho en el canal de YouTube no figuro con mi nombre está como Comodora Espinosa Ross porque pues al ser algo global quise proteger un poquito esa parte pero está bien ahí va va fluyendo ¿y tu trabajo se presta para hacerlo a distancia? sí claro sí de hecho ofrezco ahora mismo les ofrezco a las personas solamente he tenido dos personas que han accedido al servicio una primer sesión de coaching gratuito vía Zoom que hasta los psicólogos ya están dando consultas Zoom los médicos están dando consultas por Zoom los psiquiatras están dando consultas por Zoom entonces un servicio de asesoría definitivamente se presta para poderlo hacer de manera digital y se ofrece a cualquier punto de la república ¿verdad? y ya si la persona se siente cómoda con el proceso pues ya puede contratar otras sesiones y al extranjero cuando te tienes que limitar a la república ya con las redes tienes acceso a cualquier parte y esto que mencionas creo que vino a raíz de la pandemia porque ya existían las videollamadas ya existía este tipo de trabajo virtual pero siento que la pandemia vino a consolidar el hecho de que algunas profesiones se puedan realizar y tengan el mismo costo porque antes decían hay una videollamada y como me la van a cobrar pero pues aquí en el cuento es trabajo no tienes que estar a un lado de la persona para poderle asesorar y aparte de la situación de la pandemia ahorita me acuerdo de un emprendimiento que realizaste justo tuvo que ver con la pandemia no tuvo que ver cuál fue la situación de ese emprendimiento de los vinos que estoy hablando si lo de los vinos surgió por la pandemia o sea que si de repente se paró todo en ese momento yo estaba empleada no tenía como muy activo esta cuestión de la asesoría la tenía muy esporádica te digo nunca la he parado pero estaba como muy esporádica y este y pues bueno se vino la cuestión de la pandemia y por cuestiones familiares se dio la oportunidad de vender vinos vino vino me refiero a vino de mesa lo que le llaman por acá vino de mesa este y pues bueno estuvimos ahí pero ahora mismo lo puse en pausa los vinos que yo traía por el tipo de etiqueta que manejaba y las variedades que manejaba que eran vinos muy artesanales muy limpios casi ecológicos algunos y otros ecológicos empezaron a incrementarse de precio y estaba como que un poco complicado el asunto pero cuál era tu concepto ahí de los vinos porque también era degustación ¿cuál era el concepto? pues no tenía concepto o sea realmente fue un negocio emergente por pandemia y lo único que yo buscaba era acercar vinos que fueran novedosos que no se encontraran pero es por tu gusto ¿no? sí por mi gusto y porque la oportunidad se dio ¿sí? y este y pues te digo eso ¿no? o sea vinos que no pudieras encontrar en un súper de aquí de Uruguapan que no pudieras encontrar fácilmente en una tienda en línea ¿no? y que los pudieras encontrar únicamente a través de mí y este y que y que fueran como muy memorables ¿no? en su presentación y en su sabor y todo pero mira los negocios como bien nos enseñan los chinos número uno no tienes que ir a contracorriente y yo de alguna manera estaba yendo a contracorriente porque Uruguapan no es un lugar de vinos ¿no? es un lugar de destilados de tequilas de whisky de coñac entonces estaba tratando de imponer ¿no? un consumo que no es natural y número dos este pues no estaba resultando redituable y un negocio es para que te reditúe entonces pues este se se pausó o yo creo que ya se le puso punto final a eso pero nunca se sabe pero por el momento está en pausa ese proyecto y estamos de lleno con el otro son experiencias ¿no? sí estuvo padre y el otro de los mezcales ¿esto también lo tienes presente? de los coquetes yo hago sí hago le digo mezcales coquetos que son lo que se le llama curado o mezcal de sabor o este o ponche de mezcal ¿no? se le llama de diferentes maneras eso sí lo sigo haciendo este de diferentes sabores ahí prácticamente los vendo entre mis compañeros del trabajo este alguna vecina hay una amiguita ahí en la colonia de la Magdalena Ale te mando un saludo que ella es la que prácticamente vende todo lo que lo que produzco este y pues están ricos ahí de diferentes sabores viene siendo casi que un hobby ¿no? porque siempre el trabajo manual cuando haces trabajo de asesoramiento humano es cansadito ¿sí? porque tienes que de repente contener emociones este y puedes ser un poquito cansado y hay que estudiar mucho, mucho, mucho para poder estar brindando el servicio adecuadamente entonces eso me sirve de hobby porque es algo manual y me desestresa ¿es lo que te voy a preguntar ¿te autocoucheas o cómo le haces tú? sí, claro sí, yo necesito estudiar un montón tengo yo también mis asesores constantemente estoy tratando de espejear mis ideas y de pedir consejos y buscar tener la mayor cantidad de apoyo humano para que pueda yo tener de alguna manera el impulso y la riqueza para poder soportar el trabajo humano de otros porque digo no hace uno el trabajo de ellos pero sí lo soportas de alguna manera te estás apoyando y para alguien que a lo mejor te esté viendo y le llame la atención esto ¿cómo crees? ¿cuáles serían las cosas que hay que descubrir para decir si vete por esta línea o mejor tú vas para otro lado ¿para qué? ¿para pedir asesoría? no, para dar asesoría para dedicarte a hacer para dar asesoría bueno, si tú quisieras en un momento dado dedicarte a ser un asesor o un coach bueno, hay muchísimas diferentes vertientes ¿no? es como el más común son lo que llamamos el coach ontológico que es de hecho prácticamente una carrera que se hace ¿no? un estudio para tú poder certificarte como un coach ontológico son los que están más cercanos a la rama de la psicología este porque pues prácticamente es un trabajo de desarrollo humano emocional ligado ¿no? a tu vida privada de alguna manera muy muy directamente ¿qué podrías tener para poderte desarrollar? pues número uno es un llamado ¿no? porque el ser coach el ser asesor pues es una vocación de servicio completamente como ser enfermero como ser médico como ser este de ese nivel cocinero ¿no? o sea es un oficio que se trata de servir suelen tener la inquietud las personas que tienen una gran vocación de servicio ¿no? que les llama por ese lado y para formarse pues hay miles de posibilidades ¿no? académicamente se puede formar con los cursos de coach ontológico que son muy muy comunes si tú quieres ser un asesor como en el caso mío ¿no? de una cuestión como más práctica que es el servicio o que es el manejo de estrés laboral este también puedes desarrollar este tus certificaciones como coach personal coach de ventas este coach de liderazgo y existen simplemente los mentores que solamente se dedican a estudiar muchísimo el desarrollo humano y a partir de ahí generan el servicio de acompañamiento de las de las personas y suelen ser también servicios como muy generalizados yo lo que ofrezco si es como más específico porque mi rama es más práctica y por el contrario ¿cómo descubro o cómo sé que me hace falta una asesoría como yo como un empresario como un emprendedor o sea este ¿cómo me puedo decidir si oye necesito que me asesoren? simplemente pregúntate ¿necesito ser escuchado? la gran labor del coach es a escuchar ¿no? porque para uno entender cuáles son los retos emocionales de pensamiento laborales o de emprendimiento o familiares que está asumiendo la persona lo primero que necesita es escuchar entonces si tú traes esa inquietud de decir ¿será que yo necesito una asesoría? ¿será que yo necesito una sesión de coaching? simplemente pregúntate ¿en este momento yo necesito ser escuchado? hay muchas cosas que a lo mejor platico con mis amigos platico con mi familia platico con mis compañeros de trabajo y siento que como que no tienen eco si la respuesta es sí pues entonces puedes acceder a un coach a un asesor pedir una sesión por lo general siempre las primeras sesiones son gratuitas por el hecho de que es un proceso intrusivo para que la gente pueda medir si realmente le va a servir si no le va a servir si hace una conexión adecuada con el coach en cuestión ¿sí? y entonces de esa manera ya determinar si contrata hay gente que vende paquetes hay gente que vende asesorías ligadas a un objetivo hay gente que simple y sencillamente como en el caso mío ofrece sesiones y ya la gente decide ¿no? qué es lo que necesita y si alguien de cualquier empresa de cualquier rubro te puede contratar ¿no tiene que ser de una rama en específica? no, no, no si alguien te está viendo y dice como que yo siento que me hace falta entonces te puede llamar de cualquier rango bueno no, no de cualquier rango porque yo por ejemplo no soy coach ontológico ¿no? o sea yo realmente no podría ser este un coach ontológico que es el que va pegado a una psicoterapia yo lo que ofrezco es un servicio que vaya ligado a estrés laboral ¿sí? o a desarrollo de habilidades de servicio ya sea dentro del área de ventas o dentro del área del servicio directo al cliente como el de un mesero por ejemplo ¿no? entonces aquí más bien estaríamos hablando ¿eres un emprendedor? ¿eres un empleado? ¿y estás padeciendo estrés por ese tipo de retos específicos? puedo en un momento dado apoyarte ¿eres un mesero y necesitas desarrollar tu habilidad de servicio y saber manejar tu estrés para conseguir mejores propinas para desarrollar mejor tu oficio? puedo ayudarte igual un restaurantero ¿no? que tenga un equipo de meseros ok te puedo ayudar eres un vendedor y necesitas desarrollar habilidades de manejo de estrés para vender mejor y vender más te puedo ayudar esas serían como las áreas donde tú puedes incursionar exactamente y redes sociales ahorita me mencionas que tienes página que tienes varias entonces ¿dónde te podrían localizar si alguien se interesa en tus servicios? sí me pueden encontrar en Instagram en Facebook estoy como Soluciona tu estrés y estoy también en YouTube como Dora Espinos Arroz tengo ahí también el blog que también se llama Soluciona tu estrés la página que también se llama Soluciona tu estrés la página web y ahí das tips exactamente se está subiendo siempre contenido y tips prácticos o cápsulas de reflexión que le puedan ayudar en un momento dado ok y bueno pues alguna otra cosa que creas importante que yo no te haya preguntado sobre este tema está muy bien te agradezco mucho el espacio la plática muy divertida y pues nada aquí estamos para asesorar o acompañar más bien que es la palabra más adecuada en este caso a personas que en un momento dado necesitan ser escuchadas para cuestiones específicas de su empleo de su emprendimiento o de servicio y ventas perfecto pues muchas gracias a ti Doris por compartirnos por platicar un poquito más por el cafecito por el entorno se me olvida muchas veces no me contratan las asesorías personales pero si me piden que de cursos o conferencias que van como ligadas que también son como espacios de análisis y reflexión eso también lo podemos ofrecer para empresas para emprendedores para lugares que necesiten mejorar servicio e incrementar ventas si de hecho este domingo en el mercado latino sexta edición cuatro y media de la tarde bueno no sé cuándo voy a sacar esto pero bueno este próximo domingo es dieciséis de octubre este es la sexta edición del mercado latino a las cuatro y media de la tarde vamos a tener una conferencia que se llama emprendedor que se respeta padece estrés y entonces va a estar muy divertida ahí los esperamos probablemente salga después pero hay una oportunidad de conocer el trabajo de Doris igual si haces un videito algo que esté vigente y pues te decía muchas gracias por la entrevista gracias aquí que nos facilitaron este espacio para realizar las entrevistas a gusto lejos de la ciudad con este vista tan bonita del cerro de Charanguerán y pues una última reflexión un mensaje que dejes a las personas de la persiana únicamente siempre recuérdate a ti mismo esta frase soy responsable te libera de cualquier atadura mental que te esté queriendo vender a ti mismo y te da una vitalidad renovada para asumir los retos que te esté poniendo el trabajo o la vida misma en este momento desde un espacio de libertad de disfrute de apertura a la vida para aprender a través de las dificultades no para que las dificultades te hagan presa y te aplasten ahí está ojalá en práctica pues Loris muchas gracias nuevamente y a ti que nos viste hasta este momento de la plática te agradecemos y nos vemos en la siguiente gracias oh ok vä ¿Qué es lo que?